Hola mis lindas, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Libia Rodríguez y para hoy les tengo el tutorial más, más, más llamado en mi canal de YouTube y es como yo arreglo mi cabello. Si ustedes quieren ver como yo les explico todo el proceso de todo lo que ha pasado mi cabello hasta llegar a este punto, por favor quédense conmigo y vamos a comenzar sin perder ni un minutico de tiempo. Besos. Y es sobre como yo enrulo mi cabello y como le doy ese bababum y como me armo mi mega copete que creo que a muchos les gusta. Otra cosa que les quiero comentar es que mi cabello es totalmente natural yo tengo un cabello chacharrón como ustedes lo pueden ver, aquí está, me lo llevo hacia atrás mejor yo tengo un cabello bastante rizado desde pequeña y cuando comencé a crecer, suavizarme la onda del cabello utilizar desri, suavizante y eso realmente fue lo peor que yo pude hacer con mi cabello, fue lo peor, o sea chicas si ustedes tienen el cabello rizado, si hay alguna mamá que tiene una chica, una bebé con el cabello rizado y no sabe que hacer con el cabello de su hija, por favor, la última opción que deben tomar es desrizarle el cabello y suavizarle la onda, eso realmente le mata a uno el cabello, le mata el bucle natural tu cabello jamás volverá a ser el mismo, incluso el mío no es el mismo después de tantos años de no utilizar ningún tipo de químico en mi cabello. Y hubiese deseado escuchar más a mi mamá cuando me decía, Lidia, por Dios, relájate, tu cabello es hermoso rizado hay diferentes tipos de cabello, ¿por qué lo quieres tener liso? Y es la verdad, o sea, todo va unido también a una inconformidad porque veía que mi cabello era demasiado rebelde veía a mis compañeritas de salón con su cabello liso y yo quería tener un cabello manejable y liso y no acepté realmente la belleza de mi cabello natural como era, era un cabello chicharrón, un cabello rizado un cabello fuerte, pero ese era mi cabello, es con el cabello que yo nací y realmente cuando iba a la peluquería era algo interesante, aquí se los voy a comentar, porque las peluqueras en ese entonces eran bastante discriminatorias y no me querían secar el cabello porque tenía el cabello muy fuerte y me hubiese encantado tener la personalidad que tengo ahorita en ese entonces y decirles, es tu trabajo, agarra y arreglame el cabello porque tu trabajo es arreglar mi cabello y hacer que mi cabello se vea bello, sea fuerte o sea sencillo eso sería yo ahorita en ese momento con mi personalidad, con los años, pero bueno en ese entonces era muy niña muy niña y como niña al fin no sabía cómo manejar esas situaciones otra cosa que también les quería comentar, sufrí con mi cabello deslizándomelo mucho, mucho, muchos años dejé de totalmente deslizarme el cabello y de tratármelo a los 20 años totalmente y decidí cortarme el cabello a la altura de aquí porque mi cabello estaba tan maltratado eran puras pajitas que se veían ahí en la espalda, se veía el cabello largo pero eran unas tiritas de cabello y era por el daño que yo le había hecho con tantos entrenamientos y me dije a mi misma, mi misma no te vas a tocar más el cabello decidí no deslizarme más el cabello, decidí dejar crecer mi cabello decidí ver mi cabello abundante, voluminoso, rizado, como realmente era y ha sido una transición larga, o sea tengo 9 años ya con mi cabello sin ningún tipo de tratamiento químico incluso recuerdo que mis tías en Venezuela me decían ay Libia pero hazte una caratina cuando me veían el cabello así ay pero hazte un suavizante, una caratina y yo decía no, pero es que voy a caer en lo mismo de siempre porque mi cabello va a crecer, se va a ver mi raíz chicharrona y voy a tener una parte chicharrona y una parte lisa y yo quiero tener mi cabello uniforme si algo a mi me encanta es el cabello voluminoso, leónico, como le digo yo y esa es mi meta, por eso decidí no cortarme, no secar, no deslizarme el cabello nunca más ok, mi cabello no tiene ningún tipo de químicos pero con los años aprendí también a cómo manejar mi cabello y hacerlo ver genial, hacerlo ver hermoso, hacerlo ver llamativo me gusta mi cabello de las dos formas, ok, quiero dejar eso bien claro me gusta mi cabello natural, rizado, como está ahorita, bueno de repente más desbolotado y me gusta mi cabello secado y enrolado también me gusta no me gusta mi cabello liso porque siento que mi cara se ve muy redonda y me veo como que lamida por una vaca y ese no es el look que a mi me gusta ¿qué hago yo para mi cabello? yo le aplico hidrataciones de oliva, aceite de coco y aceite de arján y miel y me lo coloco mi cabello, lo dejo ahí como 24 horas realmente a veces duermo con eso, le coloco una funda extra a mi almohada o una toalla y ahí coloco mi cabeza, realmente eso le da un brillo total a mi cabello y otra cosa que deseo que mi cabello crezca, a que ustedes no lo crean y suene terrible es la cebolla, yo le coloco, lo he dejado de hacer porque también me gusta dejar descansar el cabello de tratamiento que le hago, yo le coloco a mi shampoo, a un shampoo cualquiera ¿ok? no mi shampoo favorito, el más baratico le coloco una cebolla entera picada en gajitos, la dejo reposar allí y con eso me lavo yo mi cabeza, le doy el primer shampoo, el segundo shampoo y masajeo bastante bien el cuero cabelludo con mi shampoo de cebolla el olor es a cebolla, luego tú te aplicas tu shampoo regular y luego te vuelves a lavar tu cabeza y tú no tienes ningún tipo de olor a cebolla por ningún lado y se los puedo garantizar porque lo he venido haciendo durante muchos, muchos, muchos meses y fue lo que hizo que mi cabello realmente ¡puff! creciera porque la cebolla tiene un componente sulfurato y ese componente activa el folículo capilar y lo hace abrirse y crecer, ¿ok? acelera el crecimiento con todo esto dicho, que creo que ha sido bastante les quiero aconsejar de verdad a aquellas mamás que tienen sus niñas con cabello fuerte no se los derricen, por favor hagan que sus hijas realmente amen su cabello como es y ustedes chicas, si hay alguna joven que me está viendo y que tiene el cabello rebelde y tiene la tentación de de rizarse el cabello, suavizarse la onda por favor piénsalo dos veces, tu cabello va a sufrir un cambio bastante drástico y eso va a tardar años en ser reparado no importa la estiliza que vaya porque esos son cambios bruscos y químicos demasiado, demasiado fuerte y el cabello se va a quebrar, el cabello va a perder volumen yo recuerdo que yo tenía una melena de cabello gigantesca y ahora no la tengo y realmente me arrepiento de no haber escuchado a mi mamá y atendido sus consejos las mamás siempre tienen los mejores consejos, tengo que decirlo, es así por lo menos en mi caso es ahorita voy a secarme el cabello y voy a regresar con ustedes para enseñarles como hacerse los bucles no les voy a enseñar como me seco el cabello porque yo tengo un tutorial de secado de cabello y cada quien tiene su estilo de secado, ok? así que, ya lo saben nos vemos en unos, para ustedes va a ser en un segundo pero a mi va a ser como dos horas dos horas porque tengo que esperar a que este cabello se seque no me gusta aplicarle calor al cabello cuando está tan húmedo me gusta aplicarle lo mínimo de calor y luego voy a regresar con ustedes así que nos vemos en unos segundos adiós bueno mis linders, por aquí estoy yo ya con mi cabello secado y no es un secado profesional porque, ok, si pueden ver tengo bastante cabello y no tengo un secado profesional pero bueno, hice mi mejor esfuerzo y ahora lo voy a pulir con la plancha y les voy a decir que para archivar los rulos que yo me hago o las ondas super super sin esfuerzo ok? sin esfuerzo que yo me hago pueden utilizar una enroladora redonda o una plancha normal en este caso yo voy a utilizar mi plancha Babyliss esta plancha la compre hace como 7 años en Venezuela en Mercadolibro.com y es la plancha que he estado utilizando desde ese entonces hasta ahora nunca me ha dejado mal con esta yo realizo todo me plancho el cabello me lo rulo me lo pasto me lo quemo todo así que hoy les voy a enseñar como hacer las ondas con esta plancha con esta plancha y moja con las que tienen esta plancha porque esta plancha es super poderosa y es super 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 caliente o sea, esto no juega carito vamos a tomar esta mechón de cabello lo peino tomo mi plancha y enrolo mi plancha en el cabello y dejo el final de mi cabello suelto ok? porque me gusta el estilo que sea un poquito más alargado y que no se me vea el rulo tan armado enrollo y suelto y suelto y estiro el final de mi cabello para que se vea el cabello más largo de lo normal y así van quedando los rulos ahora podemos utilizar una técnica de hacer una sección de cabello hacia adentro y la otra sección de cabello hacia afuera y así los rulos van a estar definidos y los van a terminar todos en un solo bucle grande que realmente no es el look que a mi me gusta me parece un look bastante aneado y setentoso setentoso y no me gusta por eso me gusta que todo sea leónico yo agarro esta sección de cabello y me voy ahora hacia adentro y hago el final de mi cabello ok y ya tenemos más o menos todos nuestros bucles armados y ya tenemos más o menos y ya tenemos más o menos ya tenemos la base del cabello listo y ahora nos vamos a mover a la parte central y es la parte que yo más disfruto porque es en donde realmente se ve el estilo del cabello ok realmente aquí en la raíz del cabello si me gusta estirarlo muy bien porque no me gusta que se vean mis partes chicharrones ok de igual forma esta última parte que es donde le da la fuerza a mi copete también lo voy a hacer hacia adelante y voy a jugar con mi copete hasta que quede de mi forma deseada si me hace falta retocar algunos puntos pues entonces voy a hacer por ejemplo aquí no se ve ninguna definición ok así me queda el cabello sin las extensiones ahora voy a colocarme las extensiones y les voy a mostrar como se ve todo generalmente es como ustedes me ven en cada video ajá ok mis lindas y esta es la razón por la cual yo utilizo mis extensiones ustedes pueden ver un cambio total en el transcurso entre no extensiones y extensiones estas extensiones se llaman Livia se llaman Leónicas Leona las adoro me encantan son de cabello brasiliano brasilero y este ha sido el final de este tutorial slash consejos para ustedes para que mantengan su cabello hermoso yo espero que este tutorial les haya sido de ayuda y les haya gustado si fue así por favor denle like si ustedes no se han suscrito a mi canal y sienten alguna conexión conmigo por favor háganlo yo subo videos todas las semanas desde aquí yo les mando un beso a todas que tengan una semana maravillosa y adiós besos mira es la primera vez que hago un tutorial de maquillaje maquillaje pum pum vamos a ver